Bueno, Ángel, Joana, en esta segunda parte, bastante interesante el tema que estamos conversando. Ángel, quería preguntarte sobre lo que estamos conversando sobre la dictadura. Yo siempre he entendido al capitalismo como un proceso natural del comportamiento o de la acción humana. Podemos decir que la dictadura es un proceso político, también natural en el ser humano. Y lo entiendo así cuando tú das el ejemplo de Juan Vicente Gómez. Y Juan Vicente Gómez, cuando inicia su mandato, un proceso, una dictadura, pero era un proceso de construcción, de rehacer la república, como tú lo dices. Pero se veía que era un proceso natural. Llega Elsa, él muere, llega Eliazar López Contreras, y se llama Inangarita. Y eso se encaminaba a una república sólida, que es interrumpida, bueno, por lo que todos sabemos, por una intervención que yo lo defino como algo no natural. Entonces, podemos decir eso, Ángel, esa es la pregunta, que el proceso político de las dictaduras es un proceso natural. Y segundo, el tema económico, Ángel, que tú lo nombraste, me gusta mucho porque siento que por ahí también es el camino. La reconstrucción venezolana va por lo económico. Y siento que los venezolanos no quieren comprender, en muchos casos, sobre lo beneficioso de las libertades económicas. Y entonces te pregunto, ¿qué hacer para que el venezolano lo comprenda y lo apoye? Vale. Con respecto al tema de la dictadura, ciertamente es natural. La dictadura es algo natural a una situación en el contexto de la cual se parte de una oligarquía o de una tiranía o de un sistema de gobierno que no funciona, que ha perdido su capacidad de garantizar los roles básicos del Estado, que creo que es fundamental explicar. Los roles básicos del Estado son el monopolio de la violencia y el monopolio de la justicia. Hay que entender cómo surge el Estado. El ser humano solía ir en bandas de siete cuando éramos nómadas, que teníamos que huirle al frío, al clima inclemente. Y usualmente en ese contexto había un jefe que era quien determinaba, quien asignaba los recursos y repartía el producto social, que usualmente eran de la actividad económica de la cacería y de la recolección de frutos como tal. Entonces, ¿cómo se entendían con otras bandas? Simplemente con guerra, con conflicto. No había el comercio, no había el intercambio, ni siquiera dentro de las bandas había intercambio como tal. ¿Qué ocurre? Que se produce un cambio climático que permite al ser humano asentarse. Ya no tiene que huirle al frío. Entonces, al asentarse, cambia la actividad económica. Aparece la agricultura. La agricultura es de líneo, de marco, un terreno. Y en ese terreno todo lo que produzca es mío. Entonces aparece la propiedad privada. A diferencia de la actividad de cacería, que tú no sabes qué lanza fue la que dio finalmente con el animal. O de la recolección de frutos, que no sabes quién aporta más. O sea, hay mucha ambigüedad sobre el aporte de cada quien al producto social. En el caso de la actividad de la agricultura es claro que lo que se produce en ese terreno es de la persona dueña de ese terreno. Aparece la propiedad privada y por tanto aparece la necesidad de que el Estado garantice la seguridad de la persona de los bienes y la propiedad. Es decir, que aparezcan soldados, hoy diríamos soldados y policías y posteriormente jueces que garanticen la vida, la propiedad y los contratos. ¿Para qué? Para que el individuo, en vez de dedicarse a proteger su vida y su propiedad, se pueda dedicar a producir bienes y servicios. Originariamente, bienes agrícolas o diríamos bienes industriales, servicios de toda índole, etcétera. Pero el rol que jugaba el jefe en la humanidad nómada lo juega el Estado en la humanidad sedentaria. Es decir, antes quién protegía o quién monopolizaba la violencia y la justicia y partía, bueno, el jefe. ¿Y cómo lo hacía? Con la ley del más fuerte, el más violento de todos, el que imponía la justicia y la violencia. En el caso de los Estados, evidentemente, es algo parecido. Cuando hay una tiranía, que es volviendo a la pregunta que hacía, como la actual, lógicamente hay procesos de descentralización de la violencia en colectivos, en planes, paramilitares, guerrilla, etcétera. Procesos de descentralización de la justicia. Empieza la gente a atajar problemas contractuales, inclusive a tiros, en vez de irse a sentar en una corte de ley civilizadamente. Y entonces, evidentemente, fracasa el Estado. Cuando los gobiernos hacen fracasar el Estado, entonces tienen que ser sustituidos por otras formas de gobierno que establezcan un Estado joveciano. Se conoce como joveciano ese Estado que garantiza al menos la seguridad de la persona, de los bienes y la propiedad. ¿Qué fue lo que hizo el Estado español, verdad? En la América Española. Garantizó la seguridad de la persona, los bienes y la propiedad. O sea, cuando existía la América Española, ¿cómo se resolvían las disputas contractuales? En cortes de ley. Cortes de ley en Bogotá, cortes de ley en Caracas, cortes de ley en México, donde fuese. Entonces, obviamente, la guerra civil de independencia termina con esos monopolios, ¿verdad? Y conduce a la necesidad del establecimiento de una dictadura para después intentar establecer una república. Algo parecido pasa hoy. Nosotros con Gómez habíamos dicho minutos atrás que habíamos tenido un Estado joveciano con garantía de los monopolios de la violencia y la justicia. Pero el chavismo, luego de que el populismo socavara las bases de las instituciones y permitiese su llegada, acabó con ese proceso de monopolio de la violencia y la justicia y descentralizó. Entonces, el equivalente a las montoneras, el equivalente a los caudillos de aquella época, son los grupos de colectivos armados, de guerrillas, de pranes, de paramilitares que hoy tienen poder sobre parte del territorio. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Bueno, lo mismo que hizo Gómez. Bueno, ya no es bajarlo de los caballos, ahorita será bajarlo de las motocicletas. Y ese gobierno, que es una dictadura como tú estás planteando correctamente, tiene que restablecer el monopolio de la violencia. Es decir, un solo colectivo. ¿Qué significa el monopolio de la violencia? Porque hay mucha gente que se confunde. El monopolio de la violencia no quiere decir que el individuo no puede portar armas y protegerse. Todo lo contrario. Un derecho inalienable del individuo es, como todo derecho que precede la existencia del Estado, derecho natural, ¿verdad? Es que el ser humano se pueda proteger a sí mismo con armas, armarse como se armaba antes de existir el Estado, y proteger su vida, su familia y su propiedad. Lo que significa monopolio de la violencia es que no se puede conformar, el individuo se puede proteger, pero no se puede conformar ningún otro colectivo. Es decir, ningún otro colectivo que no sea el Estado es legal. Ningún colectivo armado, me refiero. La única forma de que pueda ser legal es que ese colectivo armado sea para derrocar una tiranía, para hacer valer el derecho a la rebelión frente a la tiranía. Pero entonces, por supuesto que tiene que ser una dictadura, por supuesto que es el proceso natural para restablecer el orden público y jurídico, es decir, los monopolios de la violencia y la justicia. ¿Y en qué va a terminar eso? Bueno, deseablemente en una república, en un libre mercado, en un sistema que garantice los derechos inalienables del individuo y no en una oligarquía o gobiernos de grupitos o una nueva democracia. Yo no quiero una democracia para Venezuela, yo quiero una república como la hay en los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, donde la gente sí vote, ¿verdad? Vote, pero donde mande no la mayoría, mande la ley. Es decir, ¿cuál es el ejemplo típico de una democracia versus una república? En una democracia entra a tu edificio en este momento un malandro, un delincuente, ¿verdad? Y lo vas robando y tú con la mayoría de los vecinos puedes decidir colgarlo en el faro de enfrente del edificio. Eso es una democracia, una decisión mayoritaria, etcétera. ¿Qué sería una república? La república es que si cogemos a ese delincuente, ¿verdad? Lo tomamos, ¿verdad? Lo llevamos a las autoridades, las autoridades lo detienen, ¿verdad? Y arranca un proceso judicial. Y si en el país hay pena de muerte, bueno, se ejecuta la pena de muerte, pero no es un deseo de la mayoría, es lo que está establecido en la ley. Esa es la diferencia entre una democracia y una república. Las democracias pecan porque rápidamente los grupos que juegan al populismo, ¿verdad? Logran convencer masas y logran cambiar las leyes generando privilegios. ¿Qué significan privilegios? Leyes para privados, leyes para beneficiar al grupo, etcétera. Con respecto a la cuestión económica, por supuesto que es natural el libre mercado, la forma de asociación capitalista, que lo que significa es, bueno, lo que Adam Smith en alguna vez resumió en la siguiente frase, yo no espero la cena mía de esta noche producto de la benevolencia del cervecero, el carnicero y el panadero, sino producto de la procura de su propio interés. Es decir, porque ellos también tienen que procurar su cena, es que yo voy a tener la mía. Es decir, cada quien procurando su propio interés a través de un mecanismo de coordinación que se llama el mercado, podemos lograr satisfacer las necesidades de los individuos. ¿Siempre los mercados resuelven todos los problemas? No. Hay juegos donde no son, donde la optimización a nivel individual, la procura del interés individual, no necesariamente se traduce en la procura o en la consecución, mejor dicho, del interés o el óptimo social. Hay juegos del tipo dilema del prisionero y hay juegos en donde las expectativas tienen un rol importante. Pero usualmente en las interacciones económicas, el egoísmo nosotros no lo podemos catalogar como algo bueno o algo malo. Simplemente es como somos los seres humanos. Los seres humanos tenemos preferencias egocéntricas. Pensamos en nosotros. Y lo que tenemos es que diseñar instituciones que conviertan la procura del interés individual en la consecución del óptimo social. Y una de esas instituciones es el libre mercado y por supuesto el sistema de organización de la producción capitalista. Bueno, pues justamente, licenciado, y hablando ahora cómo está la economía venezolana, donde nuestros connacionales honestos aún sobreviven en ese país casi prácticamente en ruinas, yo quiero justamente preguntarle lo siguiente. Son varias preguntas que quiero formularle. ¿Se deberá formalizar la doralización o crear una nueva moneda? Y si es así, licenciado, ¿es conveniente que siga existiendo el Banco Central? Además, ¿qué piensa usted si llegase a poder pasarse a la criptomoneda como lo que está sucediendo en El Salvador? Además, le pregunto también si se podría y es viable pasar a una apertura monetaria donde circule toda clase de moneda. Esta última es la respuesta. Esta última es la respuesta a la pregunta. Tú misma te la has dado. Fíjate, digamos, la dolarización trae beneficios de corto plazo, pero a unos altísimos costos de largo plazo. La dolarización es estabilizadora, acaba con la inflación, hace que retorne en niveles de circulación superior, pero no resuelven problemas fundamentales como el populismo. Tú puedes hacer, está bien, con la dolarización tú no puedes imprimir moneda porque abandonarías la moneda nacional. Con una dolarización, me refiero a una dolarización completa, no parcial, sino completa. Abandonarías la moneda nacional, no podrías imprimir dinero, pero si el petróleo, el precio del petróleo pasase como pasó en, que aumentó 40%, cuando, recuerdan, cuando el tsunami en Japón que aumentó un año 40%, bueno, en ese año, con dolarización o sin dolarización, si no hay reglas fiscales, salariales, monetarias, si no hay institucionalidad, con dolarización o sin dolarización, yo puedo aumentar el salario a un ritmo superior al de la productividad, está bien, no causo inflación, digamos, del componente importado, pero causa inflación interna y genero una apreciación del tipo de cambio real y luego meto la economía poco a poco en una depresión. ¿Y cómo salgo de una depresión sin moneda nacional, sin instrumento de la moneda nacional? Para mí la solución no es la dolarización, para mí la solución es un buen manejo como se hizo del año 50 al 73. Tuvimos la inflación más baja del planeta en todos y cada uno de esos años, por debajo obviamente de la de los Estados Unidos y estamos hablando de 25 años, lo hicimos en el pasado, o sea, nosotros tenemos know-how sobre cómo hacer. Ahora bien, una cosa es lo que yo considero y una cosa es lo que ya está ocurriendo. Ya la dolarización llegó y ya es inevitable. Cuando se produce un proceso de hiperinflación que en Venezuela era imposible que ocurriera, lo fabricaron artificialmente secuestrando la factura de exportación petrolera, básicamente convirtiendo de facto o de forma artificial a una economía que es petrolera en una economía no petrolera, como si fuese una economía no petrolera. ¿Por qué? Porque toda la factura de exportación, cualquiera que fuese el monto de esas facturas se la saqueaban en vez de llegar, o sea, una economía que por los últimos 80 años había recibido influjos petroleros y esos influjos petroleros llegaban al mercado de cambio, bueno, un grupo, una mafia cambiaria la secuestró y secuestró toda esa factura de exportación de PDVSA y entonces la economía pasó de la noche a la mañana de ser una economía petrolera, una economía que seguía siendo petrolera, pero que los dólares del petróleo no llegaban al mercado y por tanto se produjo una hiperinflación artificial que causó una cicatriz que no es reversible a corto plazo. La dolarización va a seguir en cualquier caso. La dolarización ya no tiene vuelta atrás. Lo que podemos hacer ahora es tener dolarización con lo que tú dijiste al final, libertad, libertad de monedas. en vez de tener N menos una moneda ¿verdad? Tener N monedas. En vez de tener todas las monedas posibles menos la nacional, tener todas las monedas incluidas una moneda nacional. Es decir, el Estado tiene que seguir cobrando sus impuestos en una moneda nacional para que ésta circule por una razón muy sencilla porque si, o sea, para que un Estado pueda funcionar y pueda garantizar los monopolios de la violencia y la justicia debe tener moneda propia. ¿Por qué? Porque el Estado no imprime moneda extranjera, imprime su propia moneda nacional. Entonces, si queremos pacificar, ¿qué significa pacificar? Pagar significa pacificar. Si nosotros queremos pagar a los soldados, a los policías y jueces para tener un Estado jovesiano que garantice los monopolios de la violencia y la justicia, necesitamos el otro monopolio del Estado y te habla de monopolio del Estado y de criatura del Estado el dinero, un economista que es fiel creyente del libre mercado. Para mí, el dinero no es una mercancía, es una institución, es, digamos, algo que no es una criatura del mercado sino una criatura del Estado y hay que entenderlo de esta forma. Si no, no existiera mayor diferencia entre la FARC y un Estado formal. ¿Cuál es la diferencia entre la FARC y un Estado formal? La FARC llega con violencia, te secuestra, te roba tu producto y luego te dice si no quieres que vuelva a ocurrir, págame un impuesto que se llama vacuna, ¿verdad? Como tal. Eso es saqueo. Eso es precisamente lo que no hicieron los Estados en su origen. Los Estados en su origen, ¿verdad? Lo que hicieron fue generar dinero. Las primeras formas de dinero eran palitos de madera, ¿verdad? Y con esos palitos de madera se le pagaban a soldados, hoy diríamos soldados de policías y jueces, ¿verdad? Y estos iban a comprar los productos de la agricultura. ¿Y por qué los recibían los productores de la agricultura? Porque eran necesarios para pagar impuestos. Y una vez que eran necesarios para pagar impuestos circulaban también para otros motivos, para pagar salarios, para pagar, o sea, pagar a peones, a salariados, lo que fuese, pagar peones en aquellos momentos, ¿verdad? Capataces, lo que fuese, o pagar a otros comerciantes que producían artesanía o cualquier otro bien. Hoy diríamos a industriales, a comerciantes, a productores de servicios, etcétera. Entonces, si el Estado no tiene dinero, termina siendo algo parecido a las Farc. Es decir, yo tomo del producto y después te doy garantía de la seguridad de la persona de los bienes y la propiedad. Es decir, voy a saquearte primero para después ofrecerte violencia y justicia. Es decir, seguridad. Seguridad de la persona de los bienes y la propiedad. Cuando es al revés, tiene que ser al revés. Nosotros, o sea, no podemos tener un Estado que vaya a saquear. Tenemos que tener un Estado que vaya a hacer pagos, ¿verdad? Con una nueva moneda nacional, ¿verdad? Y lo que tenemos es que tener reglas salariales, fiscales, monetarias, para que no haya una inflación superior a la de nuestros socios comerciales. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y libertad plena monetaria. Si la gente quiere ahorrar en divisas en el sistema bancario nacional o el extranjero, que lo haga donde desee. Si quiere tener dólares, dólares, euros, euros, pesos colombianos, pesos colombianos. La nueva moneda nacional que tengamos, la nueva moneda nacional que tengamos. Que sea decisión libre del ciudadano y que el Estado garantice orden público, orden jurídico y garantice evidentemente estabilidad macroeconómica. ¿Pero qué significa eso? Y esto lo atamos con la pregunta de Jesús anterior sobre el sistema capitalista privado y de libre mercado. Bueno, que necesitamos que ese nuevo gobierno privatice, es decir, pase de manos de los políticos, de manos del Estado a manos del sector privado las tierras, el subsuelo, el petróleo, PDVSA, las industrias del Estado, los activos todos civiles del Estado, no los activos militares, pero sí los activos civiles del Estado y que la propiedad pase de vuelta al sector privado. Cosa que no ha ocurrido en Venezuela en ningún instante porque nosotros heredamos la ley de España que el subsuelo es del Estado. Entonces, básicamente, eso es lo que requerimos nosotros hacer. Hacer que los políticos se dediquen a qué? A garantizar la seguridad de la persona de los bienes y la propiedad. No estar manejando industria petrolera, manejando subsuelo, dando concesiones, etcétera, 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 sino dedicarse a la seguridad de la persona de los bienes y la propiedad. ¿Qué tienen que hacer los gremios y las empresas? Innovar, competir, desarrollar productos, desarrollar tecnología, etcétera. No dedicarse a ir a buscar prebendas del Estado, ir a dedicarse a buscar contratos o a buscar, digamos, privilegios o a buscar dólares baratos porque hay controles de precios o controles de cambio, etcétera, etcétera. ¿Qué deben hacer los sindicatos? En vez de ir a buscar aumentos de salarios superiores a los de la productividad que causan inflación, ir a buscar mejores condiciones de trabajo, ¿verdad? Guarderías para los chamos, mejoras de ese tipo, pero no mejoras que van a costa de un proceso de inflación, etcétera, etcétera. ¿Qué deben hacer la Fuerza Armada? Garantizar la soberanía de la nación en vez de estar manejando empresas, o sea, metidos a comerciantes y a empresarios o metidos a políticos y ¿qué tiene que hacer la academia y la iglesia? Dejar de seguir favoreciendo la ideología del comunismo y del socialismo. Ángel, pero eso aplicaría también con el Banco Central porque entonces ¿para qué tener un Banco Central en manos de los políticos que representaría un enorme riesgo para la estabilidad económica del país cuando pudiera ser, si en su defecto va a existir el Banco Central, puede ser un Banco Central privatizado? Puede ser tranquilamente privatizado, no hay ningún tipo de problema. No hay ningún problema con que el banco sea privado o público. Al final son tres monopolios. O sea, yo soy fiel defensor de una república, de un libre mercado, derechos inalienables del individuo, irreversibilidad de estos principios y además soy contrario al socialismo y defiendo la ilegalización e inconstitucionalidad de la práctica política del socialismo. Si la gente quiere dar clases de socialismo, que las dé. Pero el ejercicio de la política del socialismo que significa socavar las bases de la constitución o socavar las bases del Estado, no, no puede estar permitido. Sin embargo, entiendo que el dinero es una criatura del Estado. Cuando el sector privado quiere producir dinero, que lo he intentado durante toda la historia, lo que estás tratando es hacer un brinco, saltar. ¿Qué es lo usual que debe hacer el sector privado? Lo usual que debe hacer el sector privado es producir bienes y servicios, cambiarlos por dinero y luego ese dinero cambiarlos por otros bienes y servicios o instrumentos financieros para consumir o ahorrar respectivamente o activos reales para invertir en la economía real, inventarios, maquinaria, equipos, activos intangibles. Eso es lo que tiene que hacer el sector privado. Cuando el sector privado se salta un paso, ¿verdad? Se salta un paso y en vez de producir bienes y servicios va directamente a producir dinero. Evidentemente lo que está pasando es que se quiere generar un proceso donde se le reste poder al monopolio del Estado y ese proceso solamente puede terminar en la anarquía ¿verdad? En la anarquía y para evitar ese proceso anárquico que es lo que han hecho los Estados a lo largo de la historia de la humanidad lo que han hecho es simple y llanamente regularmente controlar las minas tomar control porque es su monopolio es como decir que tú quieres montar un colectivo de pranes o de colectivos armados ¿no? ¿qué tiene que hacer el Estado? Ir contra ese colectivo o que tú quieres montar un sistema de justicia aparte ¿no? La justicia o sea el individuo se puede proteger a sí mismo con armas y debe tener el derecho a portar armas para defender su vida su propiedad su familia pero no puede armar un colectivo un grupo de individuos como tal armarlos para estar vendiendo servicios por ejemplo de violencia cuando nosotros vemos empresas que prestan servicios de seguridad etcétera eso es una falla del Estado y que genera una oportunidad de negocio para establecer compañías de seguridad etcétera 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 pero igual con la justicia el sector privado tiene derecho a ir al arbitraje privado pero tú no puedes montar un sistema que vaya contra las leyes contra el cuerpo de leyes contra la ley fundamental y contra el cuerpo de leyes de la nación entonces igual pasa con el dinero va a haber intentos siempre va a haber intentos eso es normal en la historia de la humanidad pero los Estados siempre van a ir contra contra esos procesos en el contexto en el cual el sector privado quiere saltarse un paso y producir dinero en vez de producir bienes y servicios a cambio de los cuales sí conseguir dinero para hacer lo que quieran hacer consumir invertir en activos financieros o en activos reales o intangibles Joana bueno yo te iba a preguntar justamente con todo este panorama que nos pones vengo al contexto donde para este momento tristemente para los venezolanos licenciados tenemos un Estados Unidos donde tiene un total de suces hacia Hispanoamérica ni para qué decir específicamente Venezuela entonces te pongo estas dos estas dos coyunturas en contexto para saber tu opinión al respecto porque es muy importante para nosotros y más para una Venezuela libre a futuro entonces te pregunto China financió proyectos de construcción a través del fondo chino del cual no se ve ninguna de las obras o sea todos estamos contestes de que eso nada y son conocidos también justamente por los grandes casos de corrupción que esto generó por otra parte tenemos el caso de Rusia quien suministró armamento al país y armamento que todavía se le debe como también tenemos a estos dos países que se encuentran haciendo parte de la minería del país entonces mi pregunta es ¿qué es lo más recomendable y viable licenciado y qué se podría hacer con Rusia y China en un futuro en una Venezuela libre? Bueno es que yo lo que creo es que digamos la política no es un dato sino que es un proceso dinámico y lo que hoy estamos viendo que pareciera el establecimiento de una tiranía a nivel global mañana puede revertirse completamente y estamos viendo expresiones de distintos grupos de individuos en distintos países ya pero entiendo que también eso responde un poco a lo que ocurre con con lo que es el eje y el imperio que actualmente digamos reina en el planeta que es el imperio de los Estados Unidos de Norteamérica perdido los Estados Unidos de Norteamérica como parece estar en este momento lógico que se establezca una tiranía a nivel global la referencia el ancla está perdida pero yo creo insisto nuevamente que la política no es un dato sino que es un proceso muy dinámico y para mí no sería sorpresa que se produzca un cambio político en los Estados Unidos antes inclusive de un proceso electoral ¿por qué? porque es harto conocido que hubo un fraude electoral masivo que los venezolanos sabemos se parece mucho al que ha ocurrido tantas veces en Venezuela y que ya para nosotros no es sorpresa y que está en proceso de mostrarse en los Estados Unidos en estados como Arizona y se van a sumar muchos más entonces eso puede conducir a cosas que son inéditas porque no han ocurrido antes en los Estados Unidos no sabemos exactamente cómo podrían ser pero evidentemente a mí en cualquier caso creo que van a llevar al restablecimiento de un gobierno conservador en los Estados Unidos que va a hacer todo lo que sea necesario para revertir esta tiranía global ok echar para atrás la tiranía digamos de las imposiciones en vez de un sistema de libertades donde la gente use o no la mascarilla con libertad se vacune o no con libertad que la gente decida por cuenta propia levantar esta tiranía que hay dar ejemplo y yo creo que en ese contexto evidentemente se abre una oportunidad nuevamente para Venezuela en Venezuela pueden pasar cosas antes pero son difíciles de predecir los resultados de esas cosas o sea podrían pasar cosas reacomodas inclusive intervenciones más del tipo quirúrgicas de ciertos países pero no conocemos los resultados lo que nosotros sabemos es que Venezuela requiere una intervención militar extranjera de alguna nación o estado que pueda tener interés en la libertad de Venezuela por razones de seguridad nacional y hemisférica por temas de amenazas terroristas por temas de presencia de Lesbolá de Irán de Rusia de China por temas de crisis humanitaria global perdón regional por temas de esparcimiento de ideología socialista en la región por distintas razones sin lugar a duda pero lo cierto es que a final de cuentas también hay unos intereses económicos Venezuela es un país dotado de una ingente cantidad de recursos naturales entre ellos el petróleo y el petróleo va a seguir siendo por los próximos 20-25 años la fuente principal de energía e inclusive cuando deje de ser la fuente principal de energía seguirá siendo la segunda fuente de energía y esto es dentro de décadas así que hay un interés evidentemente en el petróleo y yo creo que eso abre la oportunidad para que otras naciones y otros estados puedan darnos la ayuda militar la ayuda de inteligencia la ayuda económica que se requiere para liberar a la nación hubo una oportunidad con Juan Guaidó pero Juan Guaidó rechazó esa oportunidad dijo no necesita ayuda de una intervención militar extranjera porque Padrino López y porque el señor Michael Moreno dos narcotraficantes jefes de los monopolios de la violencia y la justicia del narcoestado habían prometido que lo iban a llevar al poder bueno tuvimos el 30 de abril pasó y ya vimos los resultados evidentemente se desperdició esa oportunidad no podemos volverla a desperdiciar los venezolanos que me están escuchando tienen que organizarse sobre todo adentro pero también afuera en el exilio para llegar a factores conservadores plantear alguna propuesta de nueva constitución un plan de liberación de reconstrucción y restitución perdón reinstitucionalización de la nación no perder este tiempo y avanzar en los objetivos intermedios que se puedan ir logrando hasta esperar el momento en que logremos los apoyos de un gobierno conservador que va a tener en el proceso de reversión de esta tiranía global que ponerle vista a focos principales sobre todo en la región como es Venezuela que ha financiado todos los procesos que han ocurrido de fraudes electorales en los Estados Unidos en el resto de la región ha financiado proyectos ideológicos ha dado digamos hospedaje a los grupos terroristas ha financiado procesos que evidentemente van en contra de los objetivos de seguridad nacional hemisférica de los Estados Unidos entonces yo creo que no podemos esperar cambios a cortísimo plazo lamentablemente me encantaría decir lo contrario ojalá me equivoque y se produzcan estos cambios pero es cuestión de organizarnos y en los próximos años lograr los apoyos que se nos ofrecieron y que estos grupos que lo que querían era aparearse con los narcos rechazaron yo sí creo que Venezuela tiene una oportunidad de oro y creo que ha habido un aprendizaje enorme y ese aprendizaje se va a plasmar en la constitución de una república un libre mercado un sistema con derechos inalienables para el individuo y con irreversibilidad estos principios fundamentales además con inconstitucionalidad e ilegalización de la práctica política del comunismo y del socialismo